A ver si se puede ver para atrás, no para atrás. A ver si se puede ver para atrás. Esto es Dígame Usted, aquí en Luna TV, Canal 53. Hola, ¿a quién tengo en línea y desde dónde? Buena. Viejito Arias. ¿Qué va? ¿Estás viendo para atrás? A ver qué me quede. Quizá ya no, porque son 77 pesos. Dígame Usted. Pero yo que puse en el 78, el periódico famoso, salió grande, conozco a los que mató a la guía. Y fue que tenía que estar allá en la avenida Estrella Salada en el bar y fueron los mismos reformistas. Fabio Enrique, Manolo, Papito. Oye Jesús, tú sabes que tú eres un hombre de trabajo, quita eso. Ah, porque puso la publicación. Oye, que te pongan seis daños. Y yo lo dejé, pero porque ya nosotros es difícil que nos tapen la boca. Imagínate. Bueno, muchas veces fue eso. Y vean lo que les voy a decir. A los peleadistas para que se recuerden de su gobierno. Se están entendiendo tanto y criticando tanto. Hasta que no se traen que a Danilo y a Lionel y desde Balón a Hipólito, este que está hablando, Miguel Vargas, como si fueran santos, como si no. Entonces, miren lo que pasa. Quizás me voy a pasar. Ellos se creen que todavía son políticos. Ellos están en la lista de los corruptos, ya en la lista de los ladrones que han robado el pueblo. Ellos no son políticos ya. Ellos pasan de esa categoría. Qué cosa. Entonces, ahora están ellos exigiendo. Están ellos exigiendo lo que no hicieron. Es decir, que hasta que no los tranquen, van a estar cacareando. Quiera Dios que sea pronto. Gracias. Eso no lo va a saber, viejito Arias. Definitivamente, eso no lo va a saber. Ya la línea del actual gobierno es proteger la impunidad de las anteriores autoridades, de los anteriores gobiernos, aparentemente para que cuando salgan del poder, hagan lo mismo con este desastre de corrupción que ha resultado ser esta copia de los gobiernos de Salvador Jorge Blanco y de Hipólito Mejía. Desastre en todos los sentidos y que lleva a República Dominicana por un camino verdaderamente y cada vez más preocupante. No, yo no soy burlón. Estoy tomándole la palabra al presidente. Ah, no. Él dijo, es que no vean, que no vean para atrás, que no miren para atrás. Vamos a ver primeramente este extracto de lo dicho por el presidente Abinader ayer en la actividad de juramentación de las autoridades impuestas al dedillo en convención por delegados. Y después voy a externar lo que yo pienso de esta comparecencia ante el partido y sobre todo para fines de que el público lo conozca del presidente Luis Abinader ayer. Parece que recordó que fue el PRM que lo puso ahí, pero como que le cogió la hora. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. El pasado es corrupción e impunidad. No mire para atrás. El pasado es despilfarro e ineficiencia. No mire para atrás. El pasado es atraso y pobreza. No mire para atrás. Un error de edición ahí. Fui yo. No le puedo echar la culpa a nadie, pero escucharon claramente lo que dijo el presidente. Bien, señores. Primeramente, muchos le han caído encima a Luis Abinader porque realmente ya está cada vez más claro que fue una especie de lanzamiento de su campaña reeleccionista. Primeramente, ayer se formalizó, pero no es un secreto para nadie en el ámbito político que desde el 16 de agosto de 2020, su llegada al poder, su ascenso a la presidencia, su juramentación ante la Asamblea Nacional, desde ese día es absolutamente lógico, es absolutamente comprensible que el proyecto sea reeleccionista, tal como de hecho está contemplado como un derecho dentro de nuestra Constitución. Es un derecho que le atañe a cualquier presidente poder repostularse en busca de una reelección y después nunca más. No puede perder la oportunidad porque esa es aparente y lógicamente, comprensiblemente, su intención. Primeramente, le han caído encima. Le han caído encima con muchas razones. Escuche el pueblo como reacciona. El pueblo se está comiendo vivo al presidente después del lanzamiento, de la formalización de su proyecto reeleccionista. ¿Por qué? Por la desesperación que hay en el pueblo, este desastre económico, este desastre de los indocumentados acabando con el país, este desastre de la delincuencia y todo lo que usted sabe que lamentablemente está pasando, sobre todo la corrupción que el propio presidente está protegiendo dentro de su gobierno. Todo esto no es nada nuevo y no es un secreto para nadie. Pero con un PLD, Partido de la Liberación Dominicana, haciendo campaña a destiempo, con una fuerza del pueblo, un Leonel Fernández, haciendo campaña a destiempo, incluso hasta un Miguel Vargas que no tiene ninguna otra posibilidad en República Dominicana, que no sea el olvido definitivo del pueblo, de que el PRD existió alguna vez en República Dominicana, lo lógico es que el PRM tenía de un modo u otro que reaccionar. Eso es absolutamente lógico, comprensible, y si la oposición se considera y tiene el derecho de hacer proselitismo, aunque se han pasado por el sitio aquel, y se siguen pasando por el sitio aquel, las disposiciones de la Junta Central Electoral sobre las fechas para proselitismo, entonces lo lógico es que el PRM, bueno, pues le ande a tiempo, y también, pues, que reaccione, que defina cuál va a ser su candidato. Lógicamente, los estatutos, la ley electoral, la ley de partidos, establece el derecho, claro, de que realmente puede reelegirse. Eso no está mal. Y que pueden haber otros candidatos, eso no está mal. Pero si desde ahora se define, ok, el candidato va a ser el presidente Abinader, que desde ahora comiencen a trabajar por ello, que comience a subsanar los errores cometidos en contra del pueblo, pero sobre todo, que comience a subsanar, oígalo bien, que comience a subsanar todo el daño hecho al partido que lo llevó al poder, y que va a ser, y es, el partido que necesita para poder intentar una reelección. Como tiene problemas el video, atención, Máster, me voy a quedar callado, pero déjame en pantalla, con el micrófono abierto, y corre de nuevo ese video, pero solamente el audio. Vamos a escuchar al presidente. Cuando estés listo, simplemente lo lanzas, que yo estoy escuchando acá. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente, aunque me quede yo en pantalla. El pasado es despilfarro e ineficiencia, no mire para atrás. El pasado es atraso y pobreza, no mire para atrás. El pasado es abuso de poder, no mire para atrás. Mira, mira para adelante, no mire para atrás. Muchas gracias a todos y a todas, y que Dios bendiga al partido revolucionario, moderno y al pueblo dominicano. Muchas gracias. ¿Por qué quise hacer este ejercicio de reproducir de nuevo? ¿Qué escuchen? Primeramente, se escucha desesperado, sobreemocionado, un lenguaje que no es el lenguaje educado, el lenguaje propio que conocemos del presidente. No sabemos por qué esta desesperación, si es queriéndose presentar como una persona más asequible, pero eso se le respeta, es su derecho, es una persona independiente, individual, y tiene el derecho. Pero, desde el punto de vista del marketing político, nunca habíamos visto ni escuchado a un Luis Abinader tan nervioso, tan desesperado, tan desaforado, tan fuera de lo que nosotros conocemos del presidente Abinader, y eso es preocupante para el poder, porque lució peor que desesperado. Eso no lo he dicho yo, eso lo ha dicho todo el mundo. Yo soy un viejo ahí, calvo de un campo. A mí no crean. Yo digo lo que otros dicen. Señores, pero todo el mundo le ha caído encima. Pero el presidente no dijo una mentira. Claro que pensar en el PLD es pensar en atraso, en corrupción, y en todo lo que el presidente dijo. Pero alguien lo asesoró mal, señor presidente. Alguien lo asesoró mal, porque cuando usted dice no miren atrás, refiriéndose claramente a los vicios de corrupción en la administración pública del Partido de la Liberación Dominicana, que dicen, ahí anda Danilo Medina suelto en las calles, hablando de que estábamos mejor. Todo ese endeudamiento para que República Dominicana, oígalo bien, para que en República Dominicana un pan cueste casi lo que era una parte importante del sueldo, cuando ellos recibieron el poder, eso no es adelanto, eso no es una evolución positiva de un país, eso es atraso. Robarse todo, endeudar al país, como lo endeudó el Partido de la Liberación Dominicana, en tres periodos constitucionales de cuatro años, que sumaron 12 años, siendo República Dominicana gobernada por Leónel Fernández, y ocho oscuros también y fatídicos, irrepetibles años de corrupción de Danilo Medina, eso no es avance. Eso no es avance, haber endeudado al país, multiplicado de una manera exponencial, la deuda del país, solamente porque estos lo han hecho peor, no convierte por nada del mundo a los gobiernos del PLD en buenos gobiernos. Se notaría, aparentaría ser distinto, y es precisamente porque este lo ha hecho peor, más corrupción, más endeudamiento, más inseguridad ciudadana, y más permeabilidad a través de la frontera, entre otros muchos problemas. Pero, eso no es malo, el presidente está diciendo la verdad, ¿cuál es el error de marketing político desde nuestro humilde punto de vista? Cuando el presidente dice, no miren para atrás, en 2024, oiga bien, atención, que en esto se basa, mi análisis de este discurso, reeleccionista del presidente, Luis Abinader, en 2024, hablar de mirar para atrás, sería también hablar de Luis Abinader, por lo tanto, lo único que este discurso, desde nuestro humilde punto de vista, reitero, lo que está hablando es que República Dominicana debería ser puesta en unas nuevas manos, porque si falló el PRD, si falló el PLD, también ha fallado el PRM. Señor presidente, entiendo claramente que cuando usted habla de no mirar para atrás, también está hablando de usted mismo, porque su gobierno ha sido tan fatídico, tan corrupto, y presentando, o representando, tanto atraso para República Dominicana, como aquellos que usted llama atrás.